En España hay aproximadamente 5 millones de esquiadores habituales, de los que aproximadamente 2-3 de cada mil van a sufrir una lesión. Hay una gran variedad de lesiones que pueden ocurrir durante la práctica del esquí. Entre las más frecuentes de importancia están las lesiones ligamentosas de rodilla y en concreto la lesión del ligamento cruzado anterior. Con el snowboard hay más lesiones proporcionalmente a nivel de miembro superior, al protegerse de una caída con las manos o impactar sobre el hombro. Así pues, estos deportistas van a tener más luxaciones y fracturas de la región del hombro, la clavícula o de muñeca. El diseño de las botas altas en el esquí ha reducido el número de lesiones que se producían antiguamente en el tobillo y el uso del casco también ha disminuido enormemente el número de traumatismos craneoencefálicos. La lesión del ligamento cruzado anterior suele producirse por un mecanismo torsional y se acompaña de un chasquido e inflamación en la mayoría de los casos cuando se produce la lesión. La luxación de hombro es otra lesión que en primera instancia va a requerir un estudio radiológico a pie de pista para confirmar que efectivamente ha habido una luxación. Se debe proceder una reducción de la forma lo más precoz posible, pero con posterioridad a la reducción y al periodo de movilización hemos de buscar un especialista en cirugía de hombro, puesto que muchos de estos deportistas jóvenes van a seguir teniendo luxaciones y reluxaciones que pueden comprometer el estado del hombro en el futuro. Otra lesión muy característica, esta en la mano, es lo que se llama el pulgar del esquiador, que se produce al quedarse trabado el primer dedo con el bastón, se produce una extensión forzada y se daña el ligamento colateral cubital medial. ¿La pregunta a si podemos evitar estas lesiones? Lo cierto es que sí en muchos casos, si seguimos una serie de recomendaciones. En los meses previos a la temporada de esquí, hemos de acondicionar nuestro físico a la actividad y, sobre todo, si nos vamos a exigir a un gran nivel, hemos de estar en una gran condición física para reducir al mínimo el riesgo de lesión. Al inicio de un día de esquí, es recomendable realizar un calentamiento y estiramientos y lo que no es nada recomendable es apurar hasta las últimas bajadas cuando la nieve está en peores condiciones y nos encontramos ya fatigados. También debemos nutrirnos y beber correctamente durante el día, de manera que esto no afecte a nuestros reflejos y rendimiento. Los días más concurridos, como los festivos, también suele haber más accidentes con otros esquiadores. Sobra decir que hemos de ser conscientes de nuestras capacidades técnicas y no debemos realizar bajadas o trucos muy por encima de nuestro nivel. Tomar clases con un instructor cualificado, que incluso puede instruirnos sobre cómo caer, es altamente recomendable. Debemos también seguir las recomendaciones de las instalaciones y, sobre todo, no debemos dejar que nos encontremos en una situación que estemos aislados en la montaña. De forma que, si sufrimos un accidente o tenemos alguna circunstancia eventual, vamos a poder recibir una asistencia. Es inteligente también seleccionar una vestimenta adecuada, gafas, casco, guantes, la almohadilla o la ropa, puesto que, en ocasiones, las bajas temperaturas y, sobre todo, con la sensación térmica del viento, pueden llegar a reducir hasta 10 y 20 grados lo que es la temperatura ambiente, aumentando el riesgo de sufrir congelaciones e hipotermia. La buena noticia es que los deportes de nieve, en general, no se consideran un deporte de gran impacto y, por tanto, es bien tolerado por el organismo. Incluso, en fases de una recuperación de una rodilla o de un hombro, yo recomiendo esquiar y realizar actividad física moderada dentro de lo que es el gran abanico de los deportes invierno. Así, por tanto, el mensaje es positivo y, si seguimos estas recomendaciones, lo habitual es que podamos realizar nuestro deporte preferido durante muchos años.